¡Navida! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué alegría en este día! ¡Te voy a expropiar! Esta es la nueva letra. Sí. Dale, dale, Mateo. Sí, perdóname que te ataje, pero dos cositas. El villancico no es así. Y sobre todo, damos la suerte de cantar villancicos fuera de cantar villancicos. Bueno, además de malas, porque también te da ganas de comer los comporcientes diferentes. Sí. El villancico sí es así. Y sí es Navidad. Lo que pasa es que es en Venezuela, desde ayer. Porque no sé si recuerdas que Maduro ha decidido adelantar el inicio de estas felices fiestas y alargarlas un poquillo. Hasta el 15 de enero arrancan las Navidades, fin de año y recibimiento del año 2025. ¡Toma ya! ¡Hasta el 15 de enero tú! ¡Tres meses y medio de Navidad! Lo malo es la factura de la luz que te queda al final. Porque fíjate que ya han llenado de árboles, de estrellas y demás decoración navideña, todas las calles y platas de Venezuela. Lo bueno es que, como son anti-yankis, hombre, pues no tendrán que estar 90 días escuchando a María Carey. A ver, un momento, 90 días de Navidad. Eso es horrible. Ya no tienes excusas para faltar a las cenas estas. Ah, qué pena, es que no puedo ir a la cena porque tengo comida con los compañeros del intermedio que son muy buenos. Y tal. No te preocupes, chaval, la dejamos para ver que vienes. Claro. Ya te digo, ya te digo, ya te digo, bueno, y la de calcetines que te van a caer los amigos invisibles. Pues a quien tampoco le gusta nada esta decisión de adelantar la Navidad ha sido, fíjate tú, a la conferencia episcopal venezolana, que ha pedido que no se utilicen las Navidades con cines propagandísticos ni políticos. Claro, claro. Porque la Navidad es de la iglesia desde hace dos mil años. Esto se lo han debido de tomar como intrusismo. Asociación cultural. Pues sí, sí, no, no, una cosa te digo, la iglesia debería responder y pagarle a Maduro por la misma moneda. A partir de ahora los curas que den la visa en chandal. Cuidado. Muchas gracias, Dani Mateo. Estados Unidos es el que tiene la llave de lo que pasa en Venezuela y de qué hacer con el petróleo. Ahora venden baratísimo los venezolanos. Lo venden a lo que pueden. Y sabiendo las necesidades que tiene Venezuela, el precio de compra que ofrecen los compradores es bajísimo. Además del petróleo, junto al río Orinoco, Venezuela posee también la segunda mayor reserva de oro del mundo y la sexta de diamantes. Maduro se ha buscado la manera de seguir recibiendo ingresos. Lo ha hecho, por ejemplo, a través de oro. Aunque la situación no ha mejorado, empujando a millones de personas como Juan Carlos a buscarse la vida fuera. Aterrizar en Madrid y no tener que pensar en que hay que ir al supermercado a comprar leche porque se va a terminar. Mañana no hay. La medicina, la sanidad. Esas cosas son cosas que terminas apreciando de una manera increíble. La de Juan Carlos es una historia cíclica. Esto es Caracas. Porque antes que él, sus abuelos españoles republicanos, mi abuela Concha y mi abuelo Joaquín, ambos cántagos, acabaron exiliados en Venezuela. Y llegaron a Venezuela sin nada. O sea, con lo que llevaban puesto. Nadie se lleva nada. A trabajar. Hacer lo que fuera posible. Tantos años después, él ha hecho el camino a la inversa. Dejando atrás su país como casi ocho millones de migrantes, según la ONU. Y nadie se lleva nada. Muchos a España. Pero la mayoría a otros países de Latinoamérica. Club Serie 1 Chau. announcing.